Yaudet Burbara, digamos, para el Departamento de Cortés y para toda Honduras. Nosotros, René, básicamente desde nuestro curul, una de las principales metas que hemos tenido es mantenerlo libre de corrupción. Esa es definitivamente la reseña más grande que me ha caracterizado. Luego, el tema de la generación de empleo, en la creación de las leyes de inversión, el empleo por hora, que es uno de los pilares de este gobierno, en donde ya tenemos más de 103 mil empleos registrados, personas sentadas en inversiones nuevas que han venido al país, en los famosos call centers, que ha sido de gran beneficio para la población. Y en lo que tiene que ver con el apoyo a la pequeña y la mediana empresa, recientemente, ¿verdad?, acabamos de aprobar una ley para que las personas que estaban con problemas después de esa crisis lograran salir readecuando sus deudas y pagando la primera cuota para sacarlos de esa temida central de riesgo. Y así pudieran optar los empresarios a mayores préstamos. Usted está hablando de más de 7 mil millones de lempiras que podemos tener acceso cuando los pequeños y medianos empresarios readejúen sus deudas e inicien el proceso de inversión. Ahora, entonces, ¿quiere decir que ha sido positivo esta ley de trabajo, de medio tiempo en Honduras? No, no es medio tiempo realmente, Orlando, realmente es por hora. Es decir, usted puede ir a trabajar, por ejemplo, un alumno, si un alumno tiene clases de 3 de la tarde a 8 de la noche, puede ir a trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Puede ir a trabajar, o sea, sus horarios no son cuestionados de 8 a 5 de la tarde, no tiene que seguir un patrón. Y estos call centers le sirven a usted para eso. Si hay alguien, por ejemplo, los alumnos van en la mañana a trabajar y a las 2 de la tarde ya pueden ir a su universidad. Uno de mayor puede ir a trabajar en la mañana después de dejar a sus hijos en la escuela y regresar al mediodía a traerlos a 1 de la tarde a las escuelas y a quedarse en la casa. Ya tiene un ingreso. Entonces, este tema del empleo por hora realmente ha sido el pilar de este gobierno. Sobre ese particular, la juventud en sí, esa es una respuesta inmediata. Lo podemos considerar como un paliativo, pero ¿hay algún proyecto mayor para Ayuntamiento Urbano? Puedo hablar de varios proyectos. Mire, estos proyectos, René, no se tienen que ver como proyectos para un diputado. Eso es un egoísmo. Los proyectos son anunciados en el Congreso Nacional, disertados y consensuados con los 128 diputados. Nosotros somos los representantes del pueblo. Esto no es una actividad individual. Nosotros tenemos un proyecto muy importante ahorita en la mano que es la tasa de seguridad, que ya la aprobamos en el Congreso y que ya está dando sus frutos, en donde primero el primer componente es darle tecnología a la policía. Y luego, el segundo componente para la juventud, que vamos con obras de prevención y vamos con iluminación. De esos mismos fondos de la tasa de seguridad, hay una división. La parte de tecnología y adecuación de la policía, que dicho sea de paso, ya el presidente Lobo está dejando una policía depurada y realmente al servicio de los hondureños. Y el segundo componente, que es la construcción de canchas multifuncionales, que es la creación de mayores espacios alumbrados, para que tengamos niveles de delincuencia más reducidos o por lo menos más manejables. Correcto. En este aspecto de la inseguridad, de canchas, de complejos deportivos, ¿cómo identifican ustedes los sectores para poder apoyarlos? Le voy a dar un ejemplo. Una de las canchas aquí en San Pedro Sula, de mayor utilización, son básicamente todas, pero una que hemos ya hecho, iniciado a hacer el modelo, es la cancha de la pradera, en el sector satélite, en donde ya firmamos un convenio para ponerle grama artificial, para que esa cancha sea de uso permanente, llueve, haga sol o no importa lo que pase, los vecinos de la pradera puedan tener acceso a esa cancha a cualquier momento. La iluminación de esta cancha ya fue hecha, también con este proyecto. Entonces, en ese programa piloto que hemos iniciado... ¿Sobre esta cancha va a ser manejada por algún patronato? Claro, por el patronato de la colonia. Las canchas son de los patronatos, las canchas son de los vecinos. Eso no es de nadie privado, ni tema de cobros. Sí, qué bueno, interesante. Sobre, siempre en el área de lo que puede ser para que la juventud se entretenga y no se vaya a involucrar en la criminalidad que está imperando tanto en nuestro país, aparte, algún programa infantil que se tenga listo? Mire, los programas infantiles, René, se ha conceptualizado por parte del presidente Ló, ver cómo hacemos para que esa masa de niños tenga educación y salud. ¿Cómo lo hizo el presidente Ló? Porque al final, todo es en base a oportunidades. Aquí sale adelante el que tiene oportunidades y hay que darle oportunidades a toda la gente. Se creó el Bono 10.000, el mejor programa del presidente Ló. El Bono 10.000 es un programa que le entrega estos fondos de reducción de la pobreza que se han malversado en gobiernos anteriores. Hoy se los estamos entregando a la gente directamente en la mano. Que no hay intermediarios. Usted sin intermediarios, ese dinero le llega íntegro. Si usted se pone a hacer proyectos, van a haber gente que va a ganar y va a ganar. Y al final, de lo que le toca a un hondureño por esa reducción en esos índices, le queda llegando menos de la mitad. Entonces, primero se dice, bueno, vamos a darle el dinero en efectivo. Pero condicionado a que los hijos de estas madres estén todos en sus aulas de clase y que todos estén con sus visitas al centro de salud de sus comunidades. ¿Qué gana Honduras? ¿Qué ganan los jóvenes? La responsabilidad de las madres por optar a este bono de tener a todos esos jóvenes cumpliendo su derecho a la educación. Ganamos porque aparte de eso, tienen la merienda escolar en la escuela y reciben sus nutrientes. Y tienen la salud completamente al día con su boleta que dan en el centro de salud en donde certifica que están revisados por un médico propiamente. Y esto, aparte, René, toda esa base de madres que están dándole seguimiento a sus hijos y están supervisados por el gobierno que ahí están, o sea, que no es mentira, le sirve a usted para que esta gran gama de niños no agarren el camino de la delincuencia. Porque ya ahorita con las generaciones como nosotros, ya es muy tarde de actuar. O sea, ya no podemos prevenir. Para eso vendrá el mejoramiento de la policía, el mejoramiento de la investigación, para que nos defiendan. Pero nosotros tenemos una masa de niños, nuestros hijos que vienen atrás, que tenemos que ver por el futuro de ellos. Entonces, con este programa, el bono 10 mil, se pretende, y ahorita alcanzamos los 300 mil beneficiados, se pretende llegar a 600 mil. El presidente Lobo quiere dejar 600 mil familias pobres que tengan ya el curso de sus hijos en educación y en salud. Y con esto, René, a usted le garantiza que todo sea manejado de manera correcta. ¿Por qué? Porque tanto el Fondo Monetario como el BIDI como las Naciones Unidas son avales y garantes de este programa. Es la única manera que vamos a salir de la pobreza. Que nuestros niños de nuestro país reciban educación. Ahora, ha habido muchas quejas. En contra de muchos diputados, de los sectores. ¿Cómo se logra incluir a una familia para recibir el bono 10 mil? Mire, ahí es donde no cabe la queja sobre el diputado. Porque el bono 10 mil sale de la escuela. Sin colores políticos. El presidente Lobo es el primer presidente de Honduras. Primero que conforma un gobierno de unidad. Usted tiene Partido Liberal, UD, DC, todos los partidos políticos manejando el gobierno. Somos el primer gobierno del presidente Lobo. Que hace eso. Y no íbamos en un programa que es para la gente que realmente lo necesita. Irle a poner bandera política. El presidente Lobo fue contundente y fue acertado en decir esto es para Honduras. No es para un partido político. Y está bien porque al final todos nos vamos a beneficiar de eso que Honduras está en vía de desarrollo. Hay un punto muy, muy importante que ya hablamos con tu niñez. Pero algunos ya estamos en ella o estamos por llegar a la tercera edad con los ancianos. ¿Qué se va a hacer? Me la vuelve. Bueno, con los ancianos, René, tenemos lo que es el bono de oro, el bono a Ciudadanos de Oro. Es un bono pequeño que se le da a la gente. En este gobierno el presidente Lobo ha sido bien claro. Bueno, no podemos dejarlos olvidados y sobre todo mucho anciano que hoy se encuentra en asilos abandonados. Y se ha hecho programas, son paliativos. Hay veces la gente me dice, pero ¿cómo es posible que se está gastando esos dineros así, dándolos así nomás? Pero la deuda social con que el Partido Nacional ha recibido hoy a Honduras es muy grande. Y algunas acciones tenemos que tomarlas desde el Congreso Nacional para irlas reduciendo. No la vamos a eliminar si aquí hay problemas en Estados Unidos, hay problemas en México. Europa está quebrada. No me vengan a decir que Honduras va a ser un paraíso si el mundo está en problemas económicos. O sea, los hondureños tenemos primero que concientizarnos. Es empezar a aminorar esa brecha, a bajarla para que el impacto sea más liviano. Pero que se va, que algún programa en especial, o se está preparando algo para resolver eso del abandono en el asilo, esas cárceles que se llaman asilos. Bueno, ahí está el despacho de la primera dama, doña Rosa, trabajando de entrada con ellos. Estamos ya equipándonos, doña Rosa se ha preocupado mucho por equipar estos asilos. Ya se está reestructurando todo ese sistema y la primera dama es la que está manejando ese tema. Hay un tema muy importante que lo maneja el 100% el señor Junior Burbara, diputado, que va por la reelección por el Partido Nacional Azules Unidos. Interesante el tema del turismo, que lo maneja muy bien. ¿Se superó lo que se pronosticaba o se lograron las metas hasta el momento? El turismo, Orlando, es un rubro bien complicado, porque es un turismo que es un negocio que solo trabaja viernes, sábado y domingo. De los siete días, solo trabaja tres días a la semana. Ahí se aplica sin ningún problema el empleo por hora. Una vez que se logró el reconocimiento internacional y la estabilidad del país, ya empezaron de nuevo a venir los charters. Ya empezó a venir la credibilidad en Honduras y estos turistas ya están viniendo. Hace poco salió un reportaje de un periodista canadiense. Él agarró avión, se vino para acá, anduvo en varias ciudades turísticas de Honduras. Anduvo en las ruinas de Copán, en Tel, en Ceib, en Roatán. Y al final, ahí está su reportaje en YouTube. Usted lo puede ver. Él dice, ¿cómo pueden hablar así de Honduras si a mí no me pasó nada? ¿Cómo pueden hablar de Honduras cuando es un paraíso terrenal? ¿Cómo pueden hablar de Honduras si es un lugar muy económico para andar? ¿Por qué? En un país, en Europa, por ejemplo, una carrera de taxi a usted le cuesta 90 dólares. O sea, son 2.000 lempiras que le cuesta montarse en un taxi en un país de Europa. Allá, usted. En Estados Unidos. Si usted se quiere quejar. Aquí nos estamos quejando por 50, 80 lempiras. Depende la hora en que lo toma y la cosa de la distancia. Pero nosotros todavía somos un país. Imagínese cuando un extranjero a usted le dice que le va a cobrar 2 dólares por una carrera de taxi. O 3 dólares. Se mueren de la risa si están acostumbrados a pagar 90 dólares. Así que todavía nosotros estamos ahorrando en un país con muchas bondades. Donde nos podemos comer una baleada por 12 y 15 lempiras. Está teniendo lo que le ponga. No hay comida en el mundo que valga menos de uno y pico de dólares. Está hablando de 20 y pico de lempiras. Nosotros todavía podemos comer una baleada por 12 y 15 lempiras. Entonces, este es un país de muchas bondades. Lo que pasa es que los hondureños tenemos que empezar a ver lo bueno de Honduras y no lo malo. Sobre una situación, hablando siempre en el campo de tu labería de tela, no sé si está... Ya el otro año se abre el primer hotel ahí en Los Micos. Ya la cancha de golf va a estar terminada. Ya hay 9 hoyos terminados de los 18. Que ya en 9 hoyos usted puede jugar. Y ya está terminada la mitad. Ya en un año está terminada la otra mitad. Y el otro año también ya está inaugurado el hotel. Así que ese es otro gran esfuerzo del presidente Lowe. En que se termine este proyecto para que nos den más trabajos en la zona del litoral atlántico de Honduras. ¿Y en el Pacífico? En el Pacífico tenemos siempre con Amapala que se esté estudiando el tema del puerto. Queremos hacer un puerto de cruceros. La ministra Nelly Jerez ha trabajado en ese tema. Es muy importante que en el sur exista ese puerto. Ya que ahí tiene usted buena comida, buenos parajes turísticos. Y es una manera de llevar al sur de Honduras trabajo. Se hablaba también, Junior, para beneficiar, señor diputado, lo que sería también la conexión. Tanto del Océano Pacífico con el Atlántico. El ferrocarril transoceánico. ¿Se contempla todavía esa situación? Sí, esos son proyectos que están. Acuérdese que una de las leyes que aprobamos en el Congreso Nacional es la de la Asociación Público-Privada. Porque Honduras no tiene dinero para invertir. Entonces, vía APP se pretende dar la concesión, la mitad del país, la otra mitad del inversionista privado. Y luego de que salga la inversión, dependiendo del proyecto, 15, 20 o 30 años, pasa el proyecto a manos del Estado. Completamente. Una vez que el inversionista que puso el dinero para estos grandes proyectos, ya pueda retornar su capital. Y Honduras se quede ya en desarrollo. Estas leyes, René, cabe y vale la pena destacar. Nosotros como Partido Nacional, estamos viendo a futuro qué va a pasar en Honduras. De aquí a 30 años está el Plan de Nación, que está aprobando el presidente Lobo. Fue lo primero que el presidente sancionó en su gobierno. Ocupamos las reglas de dónde va a estar Honduras en 30 años. No dónde va a estar Honduras cuando termine un proyecto, un programa de gobierno en cuatro años. Y eso es otra de las grandes bondades del gobierno del Partido Nacional, que estamos ya programando el país para los próximos 30 años. Correcto. En cuanto al departamento de Cortés, o especialmente San Pedro Sula, los diputados del departamento, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero sí conocemos que han ayudado a estas ciudades. ¿Cuál fue la principal colaboración que hicieron con San Pedro Sula? Mire, San Pedro Sula, aquí nací, yo soy nacido de San Pedro Sula, ha tenido una muy mala suerte. Después de la administración del alcalde Oscar Kilgore, aquí no ha habido obra de desarrollo en Honduras. Y la otra obra magnánima que hubo aquí en San Pedro Sula, fue la administración del alcalde Guillén, donde con el presidente Callejas desarrollamos los bulevares. Estamos estancados, estamos realmente en una situación penosa y en donde nosotros los diputados ya estamos trabajando en el proyecto vía APP con Coalianza de terminar todos los bulevares, el de la 27, el de la 33, terminar todos los alivios. Necesitamos más puentes a desnivel. Este contenido. O sea, ya no podemos seguir. A mí me molesta, me molesta cuando veo que están poniendo semáforos. No, hombre, esta tiene que ser una ciudad de desniveles, no podemos seguir parando al San Pedrano. Mire, el San Pedrano, los que somos nacidos de aquí, tenemos una virtud. Necesitamos movernos, trabajar, que nadie nos esté parando. Concentrarnos desde que sale el sol hasta que se pone. En generarle a nuestras familias. Somos una, los sanpedranos somos una familia de trabajo. Y un semáforo para mí no es algo que necesita San Pedro Sula. Ya San Pedro Sula ocupa más bulevares. Por favor, la salida del norte. Eso es imposible tratar de irse a esos lugares a las horas pico, en la mañana o a las 5 de la tarde. Es triste lo que pasan los sanpedranos por entrar y salir a la ciudad de todos los bulevares. Entonces ya nosotros tenemos que estar en otros niveles, pensar en bulevares más amplios, más carriles y otras vías de acceso. Entonces ya está en el Congreso el proyecto que se está analizando, buscando el inversionista para que haga todas estas obras de infraestructura que ocupa la ciudad para salir adelante. Bueno, a retorno vamos a seguir platicando con el diputado. Y yo le aseguro a usted que contundentemente el Partido Nacional nos dará el respaldo para que Juan Orlando sea el candidato del Partido Nacional para las elecciones generales del próximo año. Entonces, más es la algarabía que se ha hecho en cuanto a esta noticia, más la intención entonces hacia el candidato. Es que, mi amigo, cuando usted ya está perdido tiene que inventar lo que sea. Pero no es correcto. Cuando ya hay alguien que está perdido y está desesperado porque ya estamos a cuatro días de que toda la carrera de dos años y medio no le ha servido para nada, es frustrante. Y en cuatro días tiene que ver cómo se merma ese espacio para tratar de ver qué se hace en las mesas según ellos. Pero eso no va a ser realmente posible. Ya Azules Unidos está listo. Tenemos a todos los ciudadanos simpatizantes de Azules Unidos listos para defendernos en las mesas electorales. Y estoy seguro que para las cinco de la tarde ya vamos a tener un claro resultado. Y está claro, René, que también en Honduras ya hay experiencias que cuando se utilizan estas maniobras en contra de un candidato político, pues, es por, como decía, Yudro, ¿verdad? Es porque se sienten perdidos y otros porque realmente quieren hacer daño nada más. Y al final gana la persona a quien han dañado supuestamente políticamente. Bueno, y también gente de otro partido, pues, como Gabriel Anúñez dijo esto, de que sabía que él te gana, ¿eh? Pues, escuchemos, Fernando. Evidentemente, ¿en qué movimiento o el mismo registro de las personas que empiecen a soltar, a entregar hoy mismo esas tarjetas de identidad que tienen? Y si las tienen en forma masiva, así el lote grande, que se organiza y que tengan la capacidad de entregar. Entonces queremos ver tarjetas de identidad que se entregan después del día de las elecciones o votadas, ¿verdad? En los basureros o que sean incineradas. No, yo creo que eso es el delito, ¿verdad? Está bien querer ayudar, pero entonces una persona es responsable, al final, de que este proceso se dé en la forma de vida. Entonces, si alguien de los que están aquí escuchando en este momento y viendo, ¿no? Que si saben de que tienen esos datos que inmediatamente, ¿verdad?, los entrega, ¿verdad? No pueden amar, como dice Chico Daniela, aquí en los baúles de los carros, o en los maletines, o en las casas, o en las sedes. No, eso yo creo que hay que soltar y empezar a entregar a todos esos ciudadanos que están esperando ese documento tan importante. Bueno, eso es lo que decía, pues, Gabriel Núñez, que también reconoce que es una actividad. Lo importante es que se entreguen, no que vayan después a aparecer, como en otros años, votarán cantidades de obra en la basura. Yo lo vengo pregonando por donde voy. Nosotros, los hondureños, tenemos una cita con la democracia el domingo. Venimos de una crisis democrática. Hoy, después de que se validó ya el gobierno del presidente Lobo, hoy tenemos como hondureños que validarnos a nosotros mismos los procesos democráticos e ir a votar. Y no importa si va a votar por libre, vaya a votar por el Partido Liberal. Vote por nuestro gran Partido Nacional de Honduras. Pero vaya a votar, vaya a escoger los candidatos. Vaya, diga, bueno, el Partido Nacional tiene siete corrientes. Vaya, escoja los mejores veinte para que tratemos de llevar menos gente comprometida, gente más solvente moralmente, gente que realmente le venga a dar un beneficio a Honduras. Yo lo dije al principio del programa. Yo sé algo que yo le puedo a usted garantizar y que a mí me pueden dar vuelta y no me van a encontrar un aumento de corrupción. Yo soy un hombre honesto. Yo desde que llegué al Congreso, lo primero que dije, bueno, yo de esas cosas raras a mí ni me hablen. O sea, yo ni siquiera me siento a hablar con una persona porque hasta en una plática lo pueden embarrar a uno. Y entonces, a medida que vaya más gente honesta, ya es un beneficio para Honduras porque es una silla en el Congreso Nacional en donde la gente sabe que está bien cuidada en tema de corrupción. En este aspecto que menciona Junior, si en este momento el Tribunal Superior de Cuentas le hace una auditoría a Junior sobre el subsidio, ¿lo comprueba con facturas reales? Así que es que el subsidio a usted se lo dejan de dar al momento que no liquide el anterior. Entonces, una vez que está liquidado, no tiene ningún problema. Y eso no hay, en ese tema los subsidios, no solamente facturas reales. Espérense. Entonces, cuando usted quiera, podemos ir barrio por barrio de San Pedro Sula, a donde yo he hecho obra. Barrio por barrio, donde yo he estado con el nacionalista. Porque ahorita, por darle un ejemplo, y lo decía ayer en un programa, hay una ciudadana que tiene un problema con su hijo y necesita un tax cerebral. Está hablando de 2.000 lempiras. Si yo de ese fondo lo agarro, le doy eso, me da la factura, se le hace el beneficio al niño, que hay gente de escasos recursos, que no puede, se le hace el beneficio al niño. Y no puede ser que de ese fondo, oiga bien, mire lo importante de ese fondo, de los fondos que nos dan. ¿Cómo yo me lo voy a comer? Me lo voy a bailar, como quien dice, cuando yo con eso puedo ayudarle a salvar la vida a un hondureño. Cuando yo puedo realmente ayudarle en un momento de crisis a una familia. Entonces, a eso es lo que estamos llamados los diputados. No es nuestra función principal, pero somos el canal más cercano al pueblo. Somos el canal más cercano a las necesidades de las personas. Se señala a Juan Orlando como que va a ganar porque tiene las estructuras del oficialismo. ¿Qué es eso? No, 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 espere, espere, espere. Juan Orlando tiene las estructuras del gran partido nacional de Honduras. No es el oficialismo, es un partido político de gran trayectoria. Y el único partido que ha llegado a trabajar. Porque cuando se trata de trabajar por Honduras, lo hacemos. Cuando se trata de reestructurar el país y hacer los cambios financieros para afrontar las crisis, somos el único partido político que lo hacemos. Nosotros, cuando el presidente Ricardo Maduro dejó Honduras, la dejó libre de deudas. La dejó en un programa de desarrollo con empleos por doquier. Fuéramos un país realmente en bonanzas. Vino el gobierno anterior, los dos gobiernos anteriores. Y lo único que hicieron fue endeudarnos más, delapidarnos más y dejarnos sin fuentes de trabajo. Nosotros, y yo fui parte de los que ingresamos en este gobierno del presidente Lobo, desde el primer día que nos sentamos. Hay que buscar de trabajo a los hondureños. Y ahí están las leyes de generación e inversión de empleo. Ya hay una que ya dio sus frutos. Tenemos el tema de las ciudades modelos, las redes especiales de desarrollo. ¿Qué queremos hacer con eso? Que tan criticado, que queremos vender el país, que queremos... No, señores, no es eso. Lo que hicimos en la zona libre es aquí en la zona norte. Aquí hay más de 125 mil puestos de trabajo en zona libre. Queremos hacer otro proyecto igual, pero ya para que vengan compañías a invertir. No solamente rentar un espacio y hacer camisetas. Ocupamos que venga la Sony, la Samsung, la Nokia. Ocupamos que vengan esas grandes transnacionales que digan, bueno, el salario mínimo de Honduras es 7 mil empiras. No, señores, nosotros tenemos que pagar 12 mil empiras de salario mínimo porque ocupamos gente preparada. A mis hijos y los hijos de todas las personas que me están oyendo, nuestro reino es que sean profesionales el día de mañana. Imagínense que un hijo suyo, René, un ingeniero industrial, por ejemplo, un licenciado de administración de empresas, va a llegar... Bueno, pues viene el nieto. Viene el nieto atrás. Va a llegar a solicitar un empleo y tenga que agarrar un empleo con una profesión de 10 mil empiras al mes, por ejemplo. Cuando es un ingeniero, cuando es... No, todas estas compañías le vienen a dar a usted otra tónica en economía del país. Y para eso queremos que las redes especiales de desarrollo. Y el otro año retomaremos el caso con la Corte Suprema de Justicia para ver cómo podemos desarrollar este gran polo de desarrollo y generación de empleo para Honduras. ¿Ustedes se podrían considerar que ese rechazo que se ha dado pues sería para los trasnochados, para los trasnochados, para los que todavía están en la década de la gente? Es que hoy en Honduras tenemos un grupo de gente y yo ya lo he escuchado en varias radios que yo escucho, que simplemente son un programa... ¿Cómo es que le llaman? De respuesta. Los grupos de respuesta. Grupo de respuesta. Son grupos de respuesta para estar en contra de todo. Gente que no le importa a Honduras. Gente que lo único que le importa es llegar a agarrarse. Gente que cree que todos los gobiernos van a ser como el gobierno anterior. Que cómo se salía en bolsitas el dinero, pues. Entonces, no es así, hombre. A medida que nosotros pensemos más en Honduras, nuestros hijos van a estar mejor. Hablamos en cuanto a lo que es la inversión interna. ¿Qué se está haciendo, René? Bueno, en cuanto a la inversión interna, nosotros logramos consensuar junto a la IVA, que nos costó, René, nos costó mucho. Yo estoy en la Comisión de Banca y Seguro del Congreso Nacional. Logramos consensuar lo que es el tema de la central de riesgo. Y ya pasamos la ley, ya se aprobó, en donde el micro y pequeño empresario, que tuvo problemas durante la crisis del 2009, cuánta gente perdió sus empresas, quedó con deudas. Y gente decente, pero una crisis es una crisis. Un problema económico, un problema económico, no tiene que ver con su moral. Pero si usted no tiene dónde sacar un peso, no va a poder afrontar sus pagos. Que esta gente, que esté en la central de riesgo, vaya, readecúe su deuda vía ley, y al pagar la primer cuota de la readecuación, salga de la central de riesgo y tenga acceso a fondos que le permitan invertir, generar trabajo y desarrollarse. Usted está hablando aquí en esta ley, un promedio, René, de que podemos meter al circulante, a capital, más de 7 mil millones de lentigas. Imagínese lo que va a ser ese dinero entre la micro y la mediana empresa, generando trabajo. Y eso es algo realmente que a nosotros nos llena de satisfacción. Mi padre una vez fue un pequeño empresario. Nadie nació como quien dice, aquí está, esto es lo que vos sos, todos venimos de abajo. Y ese es un vivo ejemplo en donde yo creo que se repite y se repite familia tras familia. Sí, y ahí está también otro punto que también se permite educar a la gente. Tengo el mensaje de la profesora Telma Fajardo, donde me dice que le pregunte a Junior si supo este gobierno al final en qué el gobierno anterior invirtió el dinero de la reducción de la pobreza, donde había miles de millones de lentigas. Es que eso es lo que me dijo. Se vino, se hicieron un montón de empresas de maletín, se hicieron millones y millones de obras y las obras no existen. Victicias. El día de ayer, de esta semana, en Frente a Frente, estuvo doña Rebeca Santos, la ex ministra de finanzas. Y estaban hablando de 3, 4 mil millones de lempiras sin respaldo, ni un documento. Lo dijeron ahí, ella lo dijo. Lo dijeron ellos ahí en Frente a Frente. Hubo un año que trabajaron sin el simple puesto. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo usted puede creer que va a venir y fue algo acertado del presidente Lobo? Mejor, si hay 100 pesos para la reducción de la pobreza, démosle el dinero a la gente, condicionado a que piensen en el futuro de Honduras, tengan a sus hijos en la escuela, los tengan sanos y al mandarlos a la escuela, los tengan con la merienda escolar y ahí vamos creando mejores hondureños. Tenemos un punto también que no lo podemos pasar desapercibido y es en cuanto hacia la atención, sobre todo al Valle de Sula, que involucra directamente más a Santo de Sula con los hospitales. Ya esos dos ya no. ¿Hay algún proyecto o alguna iniciativa como para un nuevo hospital que dé la respuesta que se requiere? Ahí, René, hemos tenido realmente un descuido con los administradores y directores que hemos tenido en los hospitales. Yo creo que lo que nos hace falta es buscar a los profesionales desinteresados o, por ejemplo, la sociedad civil ya no están dando estos hospitales así al chilazo a gente que irresponsablemente se ha comido los presupuestos, a gente que irresponsablemente nos ha quedado mal a la sociedad. Yo creo que todas estas entidades como los hospitales, que es algo tan álgido, darle la administración a una fundación sin fines de lucro, que ellos pongan orden tanto en las compras de medicamentos, en el cuido de los activos, en el aseo, en todo eso, y en la atención. Porque si hay un problema actualmente que tenemos los hondureños, es la mora quirúrgica que hay. Usted se quiere hacer una operación y primero se muere para cuando le dan la fecha. No puede ser. Cinco años después. No puede ser. Usted tiene que llegar con un problema y se lo tiene que ir a resolver. Si estamos hablando de problemas de salud, usted no es una máquina que puede ahí esperar en una esquina hasta que se pueda arreglar. Usted es un ser humano que si usted tiene un problema, lo que tiene que decir el doctor, vaya, prepárenme el quirófano, vámonos. Ya, no tiene que haber mora de ningún día quirúrgica en Honduras. Miramos en lo que es ya la boleta electoral. Se le dan una gran cantidad de personas. Gente quizás ahí, gente que no conoce, que sí conoce, que sabe a qué va o de qué se trata el buscar ser electo diputado o otro cargo de elección popular. Pero hay un montón que nunca han trabajado en nada. Y ahí van. ¿Cuál es la opinión de... Yo le digo, hoy tenemos nuestro mejor momento como hondureños de validar nuestra democracia. Ya lo dije, se lo vuelvo a repetir. Yo creo profundamente que todos los ciudadanos que pertenezcan y son un llamado público a Libre, al Partido Nacional de Honduras y al Partido Liberal que vayan a escoger a los mejores hondureños que hay en esas planillas. Yo soy parte del Congreso Nacional actualmente, del gobierno, y sí hay gente buena. No todo lo que dicen en las radios esa gente que llama es malo. No todo. Lo malo es que nos desinteresamos y dejamos que se metan gente que no tienen que estar ahí. Entonces, evaluemos a las personas, vamos a darles el voto, démosle el voto de confianza a la democracia de Honduras y le aseguro que poco a poco vamos a ir teniendo mejores gobiernos una vez que alcancemos la madurez política que ocupamos los hondureños. Ahora, ¿será posible, no sé, la mentalidad de don Juan Jorge Hernández al final de ganar las elecciones y convertirse en presidente? ¿Podrá gobernar libremente con sus propios correligionarios o continuará con la política de Pepe Lobo? No, definitivamente ya en este caso yo estoy seguro que el presidente Hernández buscará a los mejores hondureños. Somos una generación joven, una generación con diferentes maneras de pensar en donde nos tenemos que rodear de profesionales para buscarle las salidas a Honduras. Ocupamos atraer inversión, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ahorita hay un equipo de gente buscándole la salida a la inversión del tablón porque es un proyecto que va a venir a ayudarnos en las inundaciones en el tema de la Lima, Choloma y de todos esos sectores, Maracoa y va a entrar a generar energía barata para el Valle de Sula. Entonces, hay un equipo, como le digo, Juan Jorge Hernández ha puesto un equipo a trabajar en buscarle la viabilidad al problema del tablón y entonces estamos en ese tipo de proyectos y donde solo buscamos las mejores personas para solucionar los problemas de Honduras. Aquí hay un punto también, todos hace, Junior ha hecho el llamado para que todos cumplamos con nuestro deber ciudadano de ir el domingo a las elecciones internas de nuestros partidos correspondientes para escoger a los mejores hombres o mujeres para que nos representen en el futuro. Pero, ¿por qué yo tengo que volver a votar por Junior? Bueno, René, primero, yo he tratado y a mí no se me ha involucrado en un acto de corrupción, eso es un honor para mí, que la educación de mis padres ha cosechado. Segundo, yo estoy comprometido a seguir apoyando todas las leyes que tengan que ver con generación de trabajo. Yo no creo en regalías, yo no creo en gobiernos que le van a venir a solucionar a nadie sus problemas. El gobierno va a usted a solucionarle sus problemas a medida que venga una confianza tanto en sus empresarios como en sus empresarios extranjeros y estos vengan a abrir puestos de trabajos con sueldos dignos para que nosotros nos desarrollemos. Es un fenómeno aquí en el norte, nosotros con los hondureños, los sanpedranos, con un trabajo, nos valemos solitos, no ocupamos de nadie, no entendemos, por eso aquí somos un poco apáticos a la política en San Pedro Sula y en el Valle de Sula en general. Entonces nosotros estamos seguros, René, que a medida que hagamos de Honduras un país confiable para la inversión, vamos a generar trabajo y nos vamos a ver beneficiados. Correcto, interesante lo de Junior, papá tenía tiendas y convenciones El Varón, estoy hablando desde los 70, ¿verdad? 80, y observamos cómo luchaba el papá de Junior, fuimos amigos en ese tiempo y a tiempo no lo veo, pero sí, me recuerdo, yo estaba, bajaba en Estelosula en la parte alta, yo era el director de la radio de Estelosula y Estelocentro y me recuerdo de toda esa familia. Aquí invertimos, nosotros no tenemos nuestros recursos fuera del país, somos sanpedranos, lo invertimos todo acá, los sanpedranos nos conocen, nos han visto nuestro desarrollo, la confianza que hay de la banca nacional en nuestra familia también es bien grande, el gran apoyo que nos han dado para salir adelante y así como esas historias de esos pequeños empresarios que hoy son grandes, yo anhelo que hayan más en Honduras porque es la única manera generando que hayan más